Familia de Conlas Bases Llenas, es un gustazo estar aquí con Oswald Peraza. Oswald, ahora mismo la gente no lo sabe porque solo está viendo la entrevista, pero terminaste un entrenamiento súper fuerte donde estaban probando tu brazo y lo hiciste magnífico, la combinación de doble play también con Oswaldo Gabrera. ¿Cómo te sientes entrando a este Spring Training 2023? De verdad me siento súper bien, gracias a Dios. Como viste ahí, esa es la rutina de mi trabajo en la defensa y de verdad me siento bien, gracias a Dios, físicamente y mentalmente bien preparado para este Spring Training y da lo mejor de mí. Evidentemente, la pasada temporada yo estuve ahí en tu debut y es algo súper especial, ¿no? Cómo llegaste y inmediatamente creaste un impacto en el equipo. No solo en la temporada, sino en la post-temporada. Te adueñaste de la posición con un veterano como Falefa que ha ganado hasta un guante de oro. Esta temporada son los planes de quién va a ser el shortstop de los Yankees. ¿Cómo manejas eso? De verdad que yo me enfoco en mi trabajo. Trato de dar lo mejor de mí cada vez que salgo al terreno. Ya esas cosas se las dejo a la gerencia, que ellos al final del día son los que toman la decisión. Pero de verdad que agradecido con Dios por mi trabajo que hice el año pasado, que di buena impresión y pude jugar en la post-temporada, que para mí es algo que significa demasiado. De la manera en la que lo ha dicho el propio Aaron Boone, de la manera en la que muchos escados también hablan de esto, tu posición donde tienes el, por ejemplo, en cuanto a brazos, es el shortstop. Pero tú te sientes bien jugando segunda también, o te gusta más el shortstop, si pudieras tú elegir, por ejemplo. No, aquí la que me pongan, pero siempre he jugado shortstop, y es como que la que me siento más cómodo, pero el año pasado estuve trabajando mucho en segunda, y como vieron jugué varios juegos en segunda en grandes ligas, y de verdad me sentí cómodo. Tú tienes como, además de todos estos ejercicios que vimos, pero tú tienes como un plan de trabajo para este spring training, o sea, ¿hay alguna meta que te has trazado de algo que quieras trabajar específicamente? De verdad que ahorita en el bateo me estoy enfocando mucho en los pichos quebrados, o sea, estoy trabajando mucho eso en el cage, con mis coaches, y ya sabes, estoy haciendo mi rutina, y en la defensa, la rutina que siempre he hecho de liga menores, y nada, o sea, en la defensa si no he cambiado, y en el bateo estoy haciendo mis ajustes ahí que me han ayudado mucho. Desde que llegaste el año pasado, que yo tengo tenido la oportunidad de cubrirte, yo te he visto que tienes una muy bonita relación con Juan Pablo Cabrera, los dos siempre están juntos, él estaba ahí cuando tú llegaste, me acuerdo que hablamos en el Tropical Afiltuio, ¿cómo ha sido la amistad con él y cómo es esa química que tienen ustedes? No, la verdad que eso viene desde ligas menores, hace dos años empezamos a jugar juntos, y sabes, se creó esa amistad, y la verdad que siempre nos estamos ayudando uno al otro, nos motivamos, y sabes, llegar a grandes ligas juntos, bueno, él llegó dos semanas antes que yo, pero cuando yo recibí la llamada, yo le dije, mira, ya voy para allá, no vamos a ir en grandes ligas, y la verdad que es una linda amistad, o sea, agradecido con él, y es buen chamo, la verdad que es, o sea, Tremendo tiempo. Sí, sí. Oye, te tocó vivir un momento histórico, es que tantas cosas han pasado, yo me acuerdo que hablamos en los sprint training, cuando tú ni estabas pensando que iba a estar en el equipo, llegaste al equipo, un impacto inmediato, pero además, viviste historia, esos 62 honrones de Aaron George, tú estuviste parte fundamental de ese juego incluso, ¿cómo es Aaron George ahora como capitán? ¿Qué ha cambiado? No, la verdad que es su personalidad, wow, es un tipo que de verdad que se merece eso, ¿sabes? Porque como dentro del terreno, fuera del terreno, es su humildad, ¿sabes? Siempre está ahí pendiente de los muchachos, de nosotros los rookies, yo que el año pasado yo que, o sea, impactado como, o sea, el trato hacia uno, y la verdad que es capitán, el capitán de los Yankees. Sí, señor, o sea, que los Yankees tienen su capitán, ¿qué hace el trabajo? ¿Alguien además de Aaron George es una persona en la que tú, ojo, él te refugias para buscar consejos, que habla, que te ha servido como mentor? El año pasado me ayudó mucho, más que todos los latinos, igual George, siempre estaba pendiente ahí, o Rizzo, siempre, ¿sabes? Están pendientes de uno, como ya ellos son veteranos, y nos ven a nosotros ahí, tratan de ayudarnos, pero el año pasado hablé mucho con Marwin, con Gleyber, con el mismo Cabrera, que, o sea, la relación de nosotros, cuando yo subí, él me dijo, mano, esto es así, así, y sabes, siempre nos estamos ayudando uno al otro, pero ahí todos es un equipo, y todos nos ayudamos uno al otro. Tú sabes que estamos muy felices contigo, hemos estado cubriéndote de Ligas Menores, y te deseamos lo mejor, yo te dejo para que seas tú, el que te despida de toda esa gente, que va a ver esta entrevista, que todos, créeme, todos, y ahora mismo, en el chat, donde se esté transmitiendo esto en vivo, en el momento que lo pasen, y todo el mundo está empujando por ti, brother, así que te dejo que seas tú, el que hables con ellos. Bueno, mi gente, todo el mundo, Venezuela, les mando un saludo, que nos sigan apoyando desde allá, y nada, aquí vamos a dar todo por el todo, por que ese señor, esto sea de nosotros, y de Venezuela entero, en Venezuela en alto, y nada, bendiciones, y saludos, que aquí vamos con todo. ¡Mapá! ¡Mapá!